El próximo jueves 22 de marzo la Fuerza Aérea tendrá incorporaciones. Si usted tiene entre los 18 y 25 años, preste mucha atención a lo que debe hacer. Bueno, este jueves 22 vamos a hacer incorporaciones para el personal de jóvenes adolescentes que deseen prestar el servicio en la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, hago la invitación extensiva a usted, joven que tiene 18 años, para que pueda prestar el servicio en la Fuerza Aérea Colombiana. ¿De qué manera? Siendo mayor de 18 años, no teniendo problemas judiciales ni penales para esconderse la justicia y asimismo ser apto tanto física como psicológicamente. Estos son algunos de los requisitos que debe tener en cuenta a la hora de presentarse para la incorporación. Básicamente ser mayor de 18 años, tener la voluntad y estar aptos física y psicológicamente. Eso que contamos ahorita, hay unas exenciones de ley, pero entre ellas se manifiesta que la persona que se convoca a la Fuerza Aérea debe ir voluntaria. Entonces, viene la entrevista con psicología, viene el examen médico y ellos determinan de acuerdo a unos preceptos que ellos tienen, si pueden o no pueden. También tenga en cuenta que si quiere integrar la Fuerza Aérea, no puede tener ninguna discapacidad física o alguna enfermedad de base. Siempre partimos del principio 18 años hasta los 25. Si usted tiene hijos o no, recuerde que usted va a tener un tiempo 100% para la institución armada. Y pues es una salvedad que usted no pueda prestar el servicio. Pero igual, nosotros como Fuerza Aérea no le vamos a solucionar la situación, sino lo vamos a remitir a Ejército para que ellos le puedan dar una solución a su libreta. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la Fuerza Aérea realizará esta jornada de incorporaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!